RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de enlaces regionales RCR, red de comunicación regional, agradeciendo a las estaciones de radio y estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Le damos la bienvenida y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR a la autora Eliana Rebollar, que es adjunta a la Defensoría del Pueblo para los Derechos de la Mujer. Te gusta saludar a la autora Rebollar, muy amable. Don José, muy buenos días a su disposición para poder conversar. La Defensoría del Pueblo señala que urgen acciones para prevenir violencia sexual hacia mujeres en espacios políticos, pero además, acaban ustedes de identificar dos casos que involucran a militantes de Perú Libre en acciones de violencia sexual en agravios de sus propios militantes o simpatizantes. Pero quizás lo que más preocupa es el silencio, lo que más preocupa es que en estos casos no hay un pronunciamiento de la propia colectividad política. ¿Cómo está analizando estos temas la Defensoría del Pueblo, doctora? Efectivamente, hay una gran preocupación en la Defensoría del Pueblo por la ocurrencia de estos casos en el seno de espacios de participación política de las mujeres. Son dos casos que han ocurrido en mayo del año pasado durante la campaña política en la que dos mujeres, una en Arequipa y la otra, que es de Cajamarca, pero estaba haciendo acción política en Lima, denuncian a personas que han cometido gravísimos hechos, como es el ultraje sexual, en circunstancias distintas, pero en ambos casos en locales que tienen que ver con el partido. Obviamente hay toda una ruta de atención con la ley que previene, sanciona el tema de la violencia contra las mujeres y el marco penal, porque es un delito gravísimo que desde el 2018 ha tenido un incremento de penas porque hay circunstancias que lo ameritan, como es el caso de poner a las personas en una incapacidad de resistir, de estar bajo los efectos de drogas, bebidas alcohólicas, estupefacientes, que en este caso ambas dicen que ha ocurrido bajo los efectos del alcohol y que han estado en la imposibilidad de resistir el ataque. La vía penal lamentablemente está caminando con mucha parsimonia, no con la celeridad que un caso de esta naturaleza requiere. Tanto así que la víctima en Arequipa se ha visto, luego de denunciar los hechos en el mes de octubre, se ha visto obligada a convocar a una conferencia de prensa el 22 de diciembre porque tenía el temor de que su denuncia vaya a ser archivada. Entonces acá tenemos, estamos en el plano penal, acá tenemos que la justicia tiene que alcanzar a los agresores y tiene que ponerse del lado de la víctima en su protección mientras dure la investigación. Y esto, el hecho de haber demorado en la denuncia, el hecho de seguir un acoso casi sistemático desde las dirigencias regionales, ha sido una constante en ambos casos. O sea, desde todo lado, cuando ellas han comunicado, o para quienes han sido testigos del hecho, como el que ha ocurrido en Arequipa, donde era una reunión social y habían muchas personas, todos se pusieron de costado, le dieron la espalda a la víctima y finalmente le hicieron la ley del hielo. La ley del hielo para decir que todo tenía que resolverse al interior del partido y que el partido estaba por encima de lo que le había pasado y que no debían denunciar. O sea, el desaliento a la denuncia, el encubrimiento de un delito, que eso es lo más grave. Y ahí entramos al otro tema que usted pregunta, o sea, ¿qué hace la clase política a las organizaciones? En nuestro país ya tenemos una ley, que es la ley 3155, que sanciona el acoso político. Y en esta norma se establece que al interior de los partidos políticos deben darse normas internas para sancionar temas de violencia y acoso. Lamentablemente, esto todavía no se está aplicando en los partidos y este es un llamado que hace la Defensoría del Pueblo a todos los partidos políticos. El espacio de participación política de las mujeres tiene que ser uno seguro. No pueden las mujeres ir a ejercer su acción política y estar en espacios donde pueden ser vulneradas gravemente en sus derechos, como ha pasado con estas dos jóvenes. Bueno, doctora Rebollar, ayer hemos visto un testimonio de uno de los casos, el caso que se registraba en Lima, que incluso un canal de televisión ya lo había adelantado el día domingo, pero ayer incluso la persona afectada, la dama afectada, la va a conocer con lujo de detalles, que incluso en algún momento intentaron, o sea, comprar su silencio, que involucra a un congresista. La gran pregunta es hasta dónde los partidos políticos pueden proteger a los militantes que están involucrados, porque son dos. Uno, en el caso, un representante en Cajamarca y el otro es en Arequipa. O sea, ¿los partidos políticos pueden protegerlos por se o tiene que actuar ya la justicia? En realidad, los partidos políticos deben ser espacios donde sus idearios y toda la doctrina política que tienen sea una de absoluto respeto por la ciudadanía, por los derechos y donde todo lo que proclamen sea en un ejercicio transparente. Entonces, no puede darse un tema de protección. Por eso hacía referencia a esta ley. Lo otro que es grave es que desde las dirigencias, sean nacionales o regionales, lo que han hecho, porque estamos hablando de candidatos en su momento, lo que han hecho es justamente comprar el silencio de las víctimas, ofrecer dinero, amenazar, en el caso de Arequipa que es más grave, la han sacado de todos los grupos de WhatsApp y luego la han denostado públicamente atribuyéndole una relación con su agresor y que luego ella despechada en el mes de octubre habría denunciado. Entonces, son prácticas que tienen que ser desterradas. Obviamente, el estándar máximo es que los partidos abran espacios seguros y protejan a las mujeres y puedan ejercer sanciones hasta la expulsión de sus militantes que tienen relación con esto o los encubridores. En el caso de Arequipa, 10 están denunciados en la vía penal por encubrimiento y obviamente dos de esas personas han llegado a ser congresistas y lamentablemente han puesto, han querido poner en duda la versión de las víctimas. Sin embargo, en el caso de Arequipa ya está en la comisión de ética, la comisión de ética tiene que pronunciarse porque la víctima ya siendo, ya él habiendo recibido las credenciales vuelve a plantearle el tema. Y siempre fue que no denuncien, no hacerle caso, inclusive al agresor le han dado un cargo, han hecho de que compartan el espacio, la han puesto en una situación peor con el ánimo de que ella pueda desistir. Esta es una situación gravísima, nosotros creemos que el Congreso de la República tiene que pronunciarse, pero no solamente eso, no se puede normalizar la violencia sexual contra las mujeres y menos en espacios de participación política, porque ese es un pésimo mensaje, tú no puedes ir, aunque suene duro, a un partido donde crees en sus principios, en sus ideales, para ser ultrajada sexualmente. ¿Le preocupa el accionar de muchas instituciones que anteriormente siempre salían al frente cuando se presentaban estos hechos, estos casos que son graves por sí, ¿le preocupa ese silencio, por ejemplo, que el propio gobierno no tenga una posición clara frente a esos temas? Así es, lo grave es que en estos temas podemos llegar a una normalización estandarizada de lo que es la agresión contra la mujer y que ya no nos preocupe ni siquiera la violación sexual que es el ataque más grave a una mujer en vida luego del feminicidio que le quita la vida. Pero ahí el tema y lo decimos en la nota de prensa que ha emitido nuestra institución es que el tema no solo es pedirle que el fiscal haga su función, que vean en el Congreso, que el partido vea lo de la ley, el tema es de la indignación nacional que debe haber y nosotros lo que hemos visto es que desde el Congreso ha habido un silencio, desde el Gabinete ha habido otro silencio y al final la única forma de desacreditar la versión de las víctimas cuando saben que los hechos han ocurrido es decir que haya una sentencia que se investigue no darle crédito a la versión de las víctimas. En el caso de Lima la denuncia se llevó a cabo, ha pasado el examen de integridad sexual y esto sigue. Pero ¿qué exigimos? Que el Ministerio Público también actúe con celeridad, con determinación para poder llevar a cabo el proceso penal. No podemos permitir que estas víctimas tomen la decisión de salir a medios de comunicación con todo lo que implique el daño emocional de una violación sexual para salir a decir qué es lo que ha pasado y cómo han quedado abandonadas por sus amigos, por los simpatizantes y afiliados de los partidos por el sistema de justicia, o sea, nadie les cree. ¿Quién está levantando la voz? Los medios de comunicación y la respuesta estatal que se tiene es una respuesta de un silencio absoluto. Entonces, eso es lo que la Defensoría preocupa. No es un caso, son dos casos, dos casos que vinculan a personas de un partido político y con esto el llamado es a todos los partidos porque puede pasar en cualquier partido y por eso es que si las reglas están claras, las mujeres en la política al interior de sus partidos serán respetadas. Lo que usted puntualiza hay que remarcarlo, salen a los medios de comunicación porque en las organizaciones políticas la denostaron, las marginaron, las estigmatizaron y han tenido que salir a la opinión pública. Eso es un hecho mucho más grave todavía. Definitivamente, yo ayer he conversado largo con la víctima en Arequipa y claro, ella me dice he tenido que salir a una conferencia de prensa, ellas necesitan ahora redoblar las medidas de protección, están en un riesgo enorme, enorme por su vida, por los proyectos que ellas tienen en lo académico, en lo laboral, ellas dicen ¿dónde me van a dar trabajo? Porque ahora dicen que yo soy la responsable de esto, la culpabilización de la víctima, entonces tiene que levantarse la voz con mucha firmeza en defensa de ellas y que se hagan las investigaciones. El otro tema que se menciona mucho es ¿por qué se demoró hasta octubre para denunciar? Porque si a uno le pasa inmediatamente va a la comisaría, a ella le han venido diciendo de que no denuncie, que iban a ver cuando sale en la conferencia de prensa el 22 de diciembre, recién los separan hasta que duren las investigaciones al caballero. O sea, el agresor bien protegido por las dirigencias regionales y claro, si hay un tema que ya salió a los medios en su momento, ¿cómo es posible que las dirigencias nacionales puedan tener un silencio sepulcral frente al tema? Entonces, una víctima abandonada a su suerte cuando ella hizo todo el esfuerzo por comprometerse con los ideales de esa organización. ¿Son víctimas frente al poder político? Esa es la realidad. Definitivamente, son víctimas frente al poder político y lamentablemente hoy, en el caso de ellas, ¿por qué salen? Porque dos de esas personas que tenían el cargo dirigencial en su momento llegan a ser congresistas y cuando llegan a ello, ellas se ponen en una situación de mayor desventaja. Entonces, la víctima ahora resulta que tiene que probar cuál es su situación, tiene que exponerse al país cuando la lógica es que la víctima se cure en su salud emocional, cuando la víctima lleve un proceso en tranquilidad, pero no. Acá, lo que se ha hecho es denostarlas, lo que se ha hecho es darles la espalda, dejarlas solas y con la amenaza todavía de que cuando se caiga ese proceso las van a denunciar por difamación, porque eso nunca ha ocurrido. Entonces, los hombres tienen ahora todas las ventajas cuando saben muy bien que desde el 2018 el delito de violación sexual es un delito que tiene penas severas, es imprescriptible, no hay acuerdo anticipado, no pueden rehabilitarse en 20 años, entonces saben a lo que se enfrentan y por ello es que arrinconan a las víctimas. Una pregunta final, doctora Rebollar. Ustedes están alcanzando toda esta documentación, toda esta información acumulada acumulada a las instituciones representativas, Ministerio de la Mujer, Congreso de la República. Nosotros lo que hemos hecho como corresponde es pedir los expedientes al Ministerio Público para ver cuál es la actuación, supervisar la actuación en la atención, nos preocupa por eso decía y lo vamos a materializar en una comunicación que se extremen las medidas de protección, porque en el primer caso que ha ocurrido en Lima, ella pasa por un por el psicólogo en el CEN y en el CEN concluyen de que sí tiene rasgos compatibles con una alteración emocional por la presunta violación sexual y califican que es un riesgo leve. ¿Cómo una mujer que ha sido sometida a ello puede ser calificada con un riesgo leve? En función de ello se han dado medidas de protección, pero hoy que ellas se han expuesto ellas tienen que ser protegidas por el Estado porque si algo les pasa a ellas ya no es responsabilidad de ellas o de la simple medida de protección. Ellas están como se ha dicho enfrentando a un poder que quiere silenciar los actos delictivos que se han cometido contra ellas. Doctora Elena Rebollar muy agradecido por esta comunicación con RCR Red de Comunicación Regional muy amable como siempre buen día buenos días gracias gracias RCR la red que comunica y une al Perú